La tarde de este sábado inició oficialmente la construcción del polideportivo para el barrio El Mirador del Olivo. El acto fue presidido por el alcalde de Ibarra y contó con la masiva presencia de moradores del sector. Esta es una obra no tan grande como las otras por el espacio físico, porque apenas contamos con mil y piquillos de metros cuadrados. Y por eso está alrededor de 175 mil dólares de esta obra y la que vamos a iniciar la próxima semana en el barrio Cuatro Esquinas del Priorato. También pequeñas por el espacio físico. Pero la que pusimos la primera piedra, la florida, la semana pasada, es una cosa por la gran cantidad de terreno extraordinario de medio millón de dólares. Y vamos a estar en Alpachaca en este mismo año, y en Los Ceibos, en Lita, en La Carolina, en la 19 de enero, arriba en Caranqui, en el Valle del Chota, ahí vamos a construir un gran polideportivo. Andrés Jativa, presidente del barrio, destacó la importancia de la infraestructura a construirse en un plazo de 90 días. El desafío consiste en que los políticos, los planificadores, los promotores y sobre todo los actores del desarrollo sean capaces de manejar el enfoque de las necesidades humanas. Agustín Delgado, asambleísta por Inbabura, enfatizó la necesidad de dotar a la población de espacios como este, que permitirán la práctica del deporte a los habitantes de los barrios del Olivo Alto, La Quinta del Olivo, Yahuarcocha y San Miguel Arcángel. El deporte, en estos momentos de tanta complicación que tenemos, de tanta tentación que hay para los chicos, debe ser tomado como medida de prevención, porque no solamente con el deporte nos dedicamos a jugar, a divertirnos. El deporte ayuda en la parte integral de los chicos, de los niños, en la parte educativa. El polideportivo se construirá junto a la casa comunal. Contará con una cancha de uso múltiple, camerinos, juegos infantiles, baterías sanitarias, camineras, espacios para bailoterapia, equipos para gimnasia, áreas verdes, bebederos y estacionamientos para bicicletas. Gabriela Garcés, Prisma Informativo.